Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astroacademy, vuestra academia online, vuestro canal de YouTube y vuestro podcast sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. ¿Sabes lo que es esto y para qué sirve? Para todos aquellos que trabajamos o hemos trabajado con ASIER, todo es de color de rosa. Y es que este sistema está optimizado para los propios productos de la marca ZWO. Así que parámetros como el offset o la compensación no deben preocuparnos porque ya vienen preconfigurados. Pero cuando llegamos a Nina la cosa cambia. No te preocupes porque en este vídeo voy a enseñarte qué es el offset o la compensación y cómo debes configurarlo en tu cámara astrofotográfica. El offset está muy relacionado con los vías, de hecho en algunos software de apilado astrofotográfico los identifican de esta manera. Pero en el caso de este parámetro de Nina estamos hablando de algo ligeramente diferente. Podríamos referirnos a este parámetro que encontramos dentro de la interfaz de Nina como el punto de partida, el valor mínimo de lectura que debemos indicarle a nuestro sensor para que sus píxeles empiecen a registrar señal en una toma de cortísima duración, un vías. Dicho de otra manera, es un valor que nos permite empujar todo el histograma de nuestra cámara hacia la parte derecha, de forma que en aquellas capturas de cortísima duración los píxeles de nuestra cámara no lleguen a registrar un cero absoluto en la parte de los negros, es decir, negros absolutamente empastados, sino que empiecen a registrar cierto valor de señal. Y esta explicación que puede parecer algo técnica se resume en lo siguiente, configurando correctamente este parámetro estaremos optimizando la capacidad de pozo de nuestra cámara astrofotográfica, y por tanto estaremos optimizando el rango dinámico de nuestra cámara, ya que, valga la redundancia, estaremos también optimizando el registro de la señal de nuestra cámara en la zona de los negros del histograma. Bien, histograma, la herramienta más importante en fotografía. ¿La entiendes a la perfección? Vamos a repasarla. Es una gráfica en dos ejes, X e Y. En el eje X del histograma encontramos los tonos, y cuando te hablo de tonos no me estoy refiriendo a tonos de color, sino a tonos lumínicos, luz. En este eje encontramos las siguientes tonas. En el extremo derecho del histograma encontramos los blancos, es decir, blanco puro. En el extremo izquierdo encontramos lo opuesto, negro puro. En la parte central encontramos lo que llamamos medios tonos, que en realidad es un gris compuesto 50% por blanco, 50% por negro. En la región comprendida entre los medios tonos y los blancos encontramos las altas luces. Y en la región comprendida entre los medios tonos y los negros encontramos las sombras. Por otro lado, en el eje Y encontramos la cantidad de píxeles que tenemos para cada uno de estos tonos lumínicos. Así que simplemente revisando la gráfica de un histograma podemos hacernos una idea del tipo de fotografía que tenemos detrás. Si, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de píxeles ubicados en la zona de altas luces, sabremos que estamos ante una fotografía muy iluminada. Mientras que si encontramos la mayor carga de píxeles en la zona de sombras y cerca de los negros, vamos a estar ante una fotografía bastante oscura. Si además encontramos una fotografía en la que el histograma, la campana de la gráfica, se encuentra cortada por el lado derecho, esto nos indicará que estamos ante una fotografía quemada. Es decir, una fotografía en la que tenemos blancos quemados, blancos puros. Mientras que si encontramos lo contrario, si la campana del histograma está cortada por el lado izquierdo, sabemos que vamos a tener negros empastados. Revisad esta información, ¿cuál es nuestro verdadero objetivo al configurar el parámetro offset de nuestra cámara? Evitar que los píxeles de nuestra cámara registren un negro absoluto, es decir, un valor de cero. Y esto lo vamos a ver muy claramente revisando el histograma de un BIAS. Nuestro objetivo será conseguir un histograma que se encuentre cerca de la zona de negros, pero que no llegue a estar cortada por esta, ya que como hemos visto, esto nos indicaría que tenemos negros empastados, negros irrecuperables. Para ello, como te he dicho, nos ayudaremos de los BIAS, aunque probablemente sepas que si estás trabajando con una cámara CMOS, los BIAS no se utilizan como tomas de calibración, sino que se sustituyen por los dark flat, que son ligeramente diferentes. Pero para poder realizar la medición del parámetro offset de nuestra cámara, los BIAS sí que pueden sernos de utilidad. Así que vamos a pasar directamente al ordenador y voy a enseñarte cómo debes configurarlo. Bien, pues aquí estamos dentro de Nina, concretamente en el ordenador que tengo conectado a mi telescopio remoto en el observatorio Astrogredos, en las estribaciones de la Sierra de Gredos, en Ávila. Y es el equipo con el que vamos a hacer este cálculo de esta compensación u offset para mi cámara. Comentarte que este cálculo varía en función de la marca y modelo de cámara que utilices, con lo cual tendrás que hacer tu propio cálculo para tu cámara. Normalmente nos encontramos este parámetro cuando accedemos al secuenciador de Nina, ya sea el secuenciador básico o el secuenciador avanzado, cuando creamos una secuencia de capturas. Como puedes ver aquí, tengo una secuencia de capturas y aquí en la parte final tenemos compensación, en este caso con un valor de 183, que es el valor de compensación que ya tengo calculado como óptimo para mi cámara. Sin embargo, desde aquí, aunque podemos variar este parámetro, podríamos cambiarlo, por ejemplo, por otro parámetro, lo ideal es que tengamos el parámetro de compensación u offset correctamente configurado en los parámetros de cámara, para que cada una de las secuencias que configuramos en Nina nos asuman automáticamente el parámetro que hemos calculado. Si no, tendríamos que estar cambiando ese parámetro en cada una de las secuencias que realicemos. La forma de configurar correctamente este parámetro sería yéndonos a equipamiento y dentro de la sección de cámara, como puedes ver, aquí tengo compensación offset por defecto y aquí tengo ese valor de 183 que acabas de ver hace un momento. Para poder calcular este parámetro de offset es necesario que tengamos la cámara en marcha, evidentemente, y refrigerada a la temperatura a la que solamos trabajar. En este caso yo la tengo a menos 5 grados, aunque suelo trabajar a menos 10 grados, pero me sirve perfectamente para la prueba que vamos a ver. Bien, vamos a ver cómo trabaja este parámetro de offset o compensación. Voy a configurar aquí un valor de 10, que si no recuerdo mal creo que es el valor de offset compensación que viene por defecto en Nina cuando lo instalamos por primera vez. Si me vengo aquí al secuenciador, voy a borrar esta secuencia, voy a crear una nueva y como puedes ver aquí ya tengo ganancia 100 y compensación 10 que acabo de configurar en la sección de equipamiento. ¿Cómo vemos cómo afecta este valor de offset o compensación que tenemos aquí? Creando vías y para esto lo que vamos a hacer va a ser configurar una captura con un tiempo de exposición muy muy corto, lo que vendría siendo un vías. En este caso yo le voy a poner 0,0001 segundos y tipo de captura vías para que me la aloje en la carpeta correcta del disco duro. Con esto configurado simplemente tenemos que lanzar la secuencia. Vas a ver que es rapidísimo porque se trata de una captura de apenas una fracción de segundo. Así que lanzamos, nos dice que no tenemos telescopio conectado ni enfocador, en este caso para esta prueba no nos hace falta para nada, de hecho podrías hacer esta misma prueba simplemente conectando tu cámara a Nina con la tapa de la cámara puesta, tan sencillo como eso. Pulso en ok y ya tenemos la captura hecha. Si nos venimos aquí a la pestaña de capturando, esta es la captura que acabamos de hacer y fíjate en lo siguiente. Aquí tenemos el histograma, como puedes ver es un histograma totalmente plegado a la izquierda, algo que en principio es bastante habitual en astrofotografía, pero lo que tenemos que hacer es fijarnos en los datos que tenemos aquí, en las estadísticas de este histograma, concretamente en este valor de aquí que pone min. Como puedes ver aquí tenemos un valor de cero, es decir, este histograma nos presenta negros empastados, negros absolutos, negros sin ningún tipo de información. Y lo vamos a ver más claramente si nos venimos a esta herramienta, a ASI Studio y nos venimos concretamente a ASI Feats View. Si pulso aquí en Open, desde aquí yo puedo abrir archivos Feats que yo tengo guardados en el ordenador. Por ejemplo, este de aquí es la captura que acabamos de hacer, esta de aquí. Este es el bias que acabamos de capturar. Si nos venimos aquí, a este botoncito de aquí, podemos ver el histograma de esta imagen. Y si pulsamos en la lupa, fíjate en el aspecto que tiene este histograma. Como puedes ver está totalmente cortado, está totalmente cortado en el valor 0. Es decir, tenemos gran parte del histograma con negros absolutos, negros sin ningún tipo de información. Vamos a variar ahora ese valor offset. Vamos a venirnos a la pestaña de equipamiento y vamos a poner un valor offset de 100. Con esto vamos a crear una nueva secuencia. Como puedes ver, aquí ya se nos ha actualizado el valor de compensación a 100 y con esta misma secuencia nos puede valer. Voy a poner una imagen más y voy a volver a lanzar la secuencia. Bien, ya tenemos la captura hecha. Vamos a la pestaña de captura y tenemos más o menos lo mismo. Fíjate que aquí seguimos teniendo min 0. Seguimos teniendo negros empastados. Aquí tenemos el histograma. Vamos a irnos una vez más a Asi Fits View para ver ese histograma en más detalle. Desde aquí abrimos el feed que acabamos de crear. Aquí tenemos la imagen. Sacamos el histograma y vamos a acercarnos. Fíjate lo que acaba de ocurrir. Fíjate que seguimos teniendo negros cortados. El histograma sigue estando cortado aquí, en la parte izquierda. Pero ahora tenemos una gran parte de la información dentro del histograma. Con lo cual ahora la información que estamos perdiendo es muchísima menos. Seguimos perdiendo información, pero perdemos muchísima menos información. ¿Cuál es nuestro objetivo a la hora de compensar el offset o la compensación en Nina? Que tengamos toda la campana del histograma dentro de la gráfica con un pequeño margen hasta el 0. Es decir, que no caiga la campana exactamente en el 0, sino que tengamos un pequeño margen. De esta manera vamos a optimizar el rango dinámico de nuestra cámara y nos vamos a asegurar de que esa información tan débil que se encuentra en esas partes del histograma las vamos a poder recuperar perfectamente en nuestras astrofotografías. Vamos a hacer una tercera prueba. Voy a cerrar esto de nuevo. Nos volvemos a venir a equipamiento y aquí voy a configurar una compensación de 183, que es el parámetro que ya tenía calculado como óptimo para mi cámara. Me vengo de nuevo aquí a la secuencia, voy a configurar una toma más, 3. Voy a dejarlo todo exactamente como está. Como puedes ver aquí el parámetro de compensación ya se ha actualizado y voy a volver a lanzar la secuencia. Vale, ya tenemos la imagen capturada, vámonos a capturando y fíjate lo que ocurre ahora. El histograma, el aspecto sigue siendo el mismo, un histograma totalmente plegado a la izquierda, pero aquí en el valor min, fíjate que ya tenemos una cifra 58, ya no tenemos un 0 absoluto. Esto significa que en esta imagen no hay ningún negro empastado, no hay ningún negro absoluto, sino que toda la imagen tiene información. Vamos a revisar esta imagen en AsifitsView. Aquí tenemos el feed abierto. Fíjate cómo cada uno de los feeds que hemos abierto en esta aplicación tienen exactamente el mismo aspecto, así que no debes dejarte guiar por el aspecto que tenga la imagen, sino que vamos a analizar en todo momento la información del histograma. Vamos a sacar el histograma. Aparentemente tenemos casi lo mismo, un histograma totalmente plegado a la izquierda, pero si lo ampliamos, fíjate lo que ocurre ahora. Tenemos toda la campana del histograma, toda la campana de la información del histograma dentro de la gráfica y como te acabo de decir, tenemos un pequeño margen hasta el 0, con lo cual nos garantizamos que no vamos a tener ningún tipo de negro empastado ni ninguna pérdida de información en nuestras capturas, ya que lo que estamos haciendo es empujar el histograma hacia la parte derecha y por lo tanto optimizar el rango dinámico de nuestra cámara. Como te he dicho, los datos que has visto en este vídeo probablemente no sean de referencia para tu modelo de cámara concreto. Tendrás que hacer este cálculo por ti mismo para tu cámara y configurar correctamente ese valor de compensación u offset en Nina. Es un proceso que deberemos hacer solamente una vez y podremos dejarlo configurado permanentemente para el resto de nuestras sesiones de astrofotografía. Como has visto en este vídeo, la correcta configuración del parámetro offset o compensación para nuestra cámara astrofotográfica es esencial para optimizar el rango dinámico de nuestra cámara y evitar esos negros empastados que nos van a dificultar poder capturar esos detalles más débiles del cielo profundo. Así que espero que este vídeo te haya ayudado y te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo de Astro Academy.